Bueno, se pone que esta chingadera está grabando. Y ya la verdad que no puedo dormir, pero de todas formas me importa, entonces una vez me iba a poner cosas que hacer, tengo cosas que estudiar para mi clase de hoy, y bueno, que voy a aprovechar para hacer este video ya que me llegó de la mente, porque acabo de ver unos comentarios bastante pendejos en Facebook, ya saben, estamos pendejando en Facebook, y vamos a ver de que sale este video. Bueno, ok, porque ustedes lo pidieron, regresa a la querida y amada saga de estupidez humana, y esto si es una verdadera estupidez, que no entiendo por qué todavía existe. Bueno, antes que nada voy a dar mi introducción para que más o menos sepan qué show, todos los van a ver en el pinche título, y bueno, recuerdan que yo hice dos videos, bueno, un video, ajá, sí, dos videos. Uno, ambos fueron en dos partes, uno donde hablaba sobre si era xenófobo o antiblanco, y otro donde hablaba sobre el conflicto pendejo que había, y que siga habiendo entre México y Argentina, pero lo que es el pinche troleo idiota, sin más, sin sentido, sin razón. Bueno, les voy a decir algo, en lo personal yo no soy racista en el sentido de que, diga, hay una raza o una persona por su color de piel, por su idioma, por su forma de caminar, por su constitución física, o por lo que sea, eso es una penejada. Si bien, como expliqué en mis otros videos, yo, aunque, este, tengo amigas que, bueno, amigos y amigas que son argentinos, ven a mi colega, aliada, y ahorita vamos a jugarle al novio de internet, pero no somos realmente novios, este, vamos a jugar este truco por, de manera de chingar a su madre, un cabrón que no me anda molestando, esta chica está ya mismo, no sé si la recuerden. Bueno, pues así como les digo, tengo muy buenos amigos argentinos, y bueno, también aquí mexicanos que son de tez blanco y todo ese pedo, yo en lo personal, pues, yo les comete, me caga la, la, a ver si que los, no la raza blanca, me cagan los ajones, me cagan los gringos, los ingleses, pero no por su raza, al contrario, me cagan porque ellos creen que por su raza son un pueblo elegido, se creen una gran chingadera, y porque han cometido un buen de atropellos para, con la humanidad, como con la vida en la tierra, por eso, ya mismo que me cagan los chinos por eso, no porque tengan los ojos en forma, como se diría, vulgarmente rasgados, o porque tengan una piel amarillenta, o, no amarillenta, sino una tonalidad cobrisa, que parece como si fuera amarilla, este, o por sus taturas, o por respecto físico, no, de hecho, me gustan las chicas que son de ascendencia china, no tanto como me gustan las pedrojas, o las chavas que son acá naturales de aquí de México, pero, me gustan un chingo igual las chinas, las japonesas, y todo ese pedo, les digo, yo no tengo pedos con los chinos en cuanto a su raza, es muy equis, muy respetable, tengo pedos por su pinche ideología estúpida, igual que con los blancos, bueno, los sajones, porque también, recordemos que la etnia caucásica, se dividen, a la raza caucásica, se dividen muchísimas etnias, así como la raza indígena, se dividen muchísimas etnias, bueno, ya, con esta introducción personal, ustedes saben, yo no soy como tan racista, ando a la madre, el color de piel, la constitución física de la persona, al fin de cuentas, digamos, siendo homo sapiens sapiens, y de hecho, lo del color del piel, solamente es un fenotipo, que puede ir variando conforme la edad, yo, por ejemplo, yo era muy morenito, cuando yo era niño, yo, antes de los 5 años, después, hubo una despigmentación, no, no tengo vitiligo en esas madres, enfermedades como mal del pinto y eso, pero a mí me cubrió una despigmentación, a lo mejor porque casi no salía de mi casa, este, donde tomé una tesis un poco clara, muy, de hecho, la tesis como la que, la tesis de mi papá, es mi papá, de una piel un poco más clara que mi mamá, ya después, a partir de los 12 y 14 años, más que nada por exposición solar, obviamente, el efecto de los pinches melanocitos, los pinches melanocitos, este, pues se fue tornando mi piel más morena, pero si se dan cuenta, a mí me pasa algo gracioso, la clásica, es como le dicen, piel de taxista, disculpen, es que, como tengo el lap, estoy moviendo para que se vea muy bien, o sea, que se acomode a lo posicionar bien, sí, o sea, estoy moreno de la cara, de los brazos, de los pies, donde hay mayor exhibición es la reactividad solar, pero, pues obviamente, lo que está debajo de mi camisa, playera, este, mis calzones, y lo demás, pues se mantiene una, mi test real, o sea, mi test es un poco clara, eh, bueno, se los digo, yo, pues en ese caso, como yo parezco pinche nanocita napolitana, por eso yo no puedo, en primer sentido, que te carguen, pues, pues, lo de bien, eh, pero, ¿por qué crees esto esto? ya lo explico yo cómo estoy, yo cómo analizo, yo desde siempre les he explicado cómo analizo una persona, realmente, no me importa lo superficial, sino, me importa lo de acá, y lo de acá, sí, ya sé, me van a cagar los güeyes, que también estoy, me dicen, no, los sentimientos, todos desordenos, pero sí, güey, pero es simbólico, no anden chingando a la madre, por favor, ah, por cierto, aquí está mi vaca, bueno, unas vacas, de los que llevo a la clase, eh, no me afecta en lo personal a mí, no me afecta en lo personal a una persona de que país que sea, porque, si bien, les digo, por ejemplo, me cagan los gringos, me cagan los chinos, me cagan los israelitas, entonces, yo sé que hay gringos, hay chinos, hay israelitas y demás personas que son buenas personas, o que son como yo, o sea, que no son ni buenos ni malos, solamente tratan de sobrevivir, llevar la chida, pero, a su vez, yo sé que, por ejemplo, aquí de mexicanos, a pesar de que soy nacionalista, y que defiendo lo propio, lo bueno de México, este, yo sé que aquí hay un chinguero de raza que es pendeja, y esa es la raza que he dicho, siempre le ando tirando mierda, eh, ese es un ejemplo, o sea, yo tiro parejo, ¿por qué resalto eso? En primera, porque ya dejen de quedarse con la pinche idea que soy un pinche racista, porque muchos, también cuando estén chingando la madre con los dos días, soy un racista y la chingada, ni siquiera muchos tienen la definición de racismo como tal, y la segunda, porque especialmente voy a hablar del tema, del racismo, porque es una clara evidencia de que una persona racista, vamos, ya para el reclamo del señalador, problema del violazo, una persona racista es una persona pendeja, fin, ya, se acabó el video, entonces, no, bueno, podría ser así sencillo, una persona racista es una persona imbécil, pero, hay que explicar el trasfondo del porqué, y más bien, no les voy a darles una clase de racismo, de no la discriminación, la madre media, no, yo lo que quiero es, por medio de este video, para obviamente que me lo vean, quiero que me hagan una aclaración, ¿por qué chingada madre hay gente racista todavía? Bien, ¿por qué les voy a comentar esto? Estamos en un siglo que si bien aún hay, como en todas las épocas, gente imbécil, se supone que los conocimientos y la información que tenemos respecto a salud, a antropología, a sociología, a economía, a sociedad en general, se supone que ya estamos a, está a cierto nivel, para que muchos ofuetismos, muchos pensamientos, muchas ideologías, muchas dogmas, pendejos, se quiten, tal vez no de raíz, completamente, pero que empiecen a, a eliminarse, ¿por qué? Porque básicamente, no solamente no dan ningún oficio, ningún beneficio, no te sirven absolutamente para nada, más que bien te perjudican, sino que realmente no tiene sentido que existan, muchos de estos pensamientos, nacionalismo ciego, o sea, nacionalismo, este, los estereotipos de imagen, otros ejemplos, de tipos de imagen, el machismo, y a su vez, ahorita su contraparte, después voy a hablar ahorita, el feminismo exagerado, lo que llamaríamos feminazismo, todos esos pensamientos, ya quitarse de la cabeza, un pensamiento centralista, enfocado en un dios o en nosotros mismos, que creer que somos, porque Dios lo dijo, o porque nosotros mismos lo creemos, somos la gran mierda del universo, cuando sabemos que somos un punto azul más en el espacio, como diría el famoso astrónimo Kazagan, que paz descanse, y que, pues, Dios lo tenga en su tenda gloria, sí, la neta, lo digo así porque, pues sí, ya sé, el güey era también deista como yo, y todo ese pedo, pero, pues, yo digo, yo soy de la idea que, que Dios no va a dejar relegado, digamos, un supuesto infierno, a personas que en verdad contribuyeron, como en este caso, Kazagan, de manera científica a la humanidad, eso es lo que les voy diciendo, estamos en una época en donde tendríamos que dejarnos de humanismo, igual, de hecho, el concepto como tal que tenemos de Dios, que después voy a hablar de ese pedo, para que no me crucifiquen culeros, deberíamos cambiarlo, puedes creer o no creer en él, sí, estás en todo tu derecho, puede ser ateo, puede ser religioso, lo que se pegue en los huevos, pero ya dejar de tener el concepto judio-cristiano que tenemos de Dios, y enfocarnos en un concepto más universalista, en un concepto más objetivo, porque nosotros, luego, luego, cuando nos viene la palabra Dios, lo que llamamos como por definición, lo que nosotros conocemos como Dios, que es el Dios monoteísta, por excelencia, llámenlo Jehová, Yahvé, Adonai, Dios en sí, el Shaddai, Alá, o como chingos quieran llamarlo, o el concepto de Dios que tenemos de las mitologías griegas, y de Cierro, y es lo que nos llega en la mente, y es un pensamiento bastante ambiguo de lo que es la imagen de Dios, incluso ya era un pensamiento ambiguo durante la época de los filósofos, como Platón, ese pensamiento religioso, a corte a un Dios, era ya primitivo, imagínense aplicarlo ahorita en un tiempo en que las personas son muchísimo más críticas en cuanto a teología, se trata. Bueno, se supone que es para que dentro de todos estos pensamientos idiotas, y dentro de los rayos de ofrendismo, también de los dogmas que tenemos en la cabeza, ya dejará de existir el racismo, en primer lugar porque el racismo nunca ha beneficiado a nadie, la verdad, ni siquiera los mismos güeyes que se creen racistas y que por eso ya se quieren superiores, la verdad nunca los ha beneficiado más que subirles el ego. Pero pues resulta que ahora parece que hay más racistas que en otras épocas. Dross dice, o sea, voy a citar a ese pendejo, que, ay, la verdad es que sí estamos mejor que en otros tiempos, y la verdad es que ahorita tenemos más cámaras de racismo porque tenemos el acceso a las redes sociales, y podemos saber lo que está pasando en el mundo, y ahí, ajá. Esto tiene en parte certeza, pero les voy a decir algo, ya había interacción global desde la existencia de los periódicos, y estamos hablando desde 1900. Bueno, el periódico en sí existe de 1300, aquí en México los aztecas ya tenían su propio tipo de periódico que lo transportaban por un día de correo de relevos, y mientras tanto en Inglaterra se acaban en la primera gaceta oficial de Inglaterra en 1364, más o menos. Pero hablando del periódico como medio masivo de comunicación, estamos hablando del siglo XX. Entonces, pues desde el siglo XX ya había, desde el inicio del siglo XX ya había relación de lo que, o sea, ya sabías que chingados estaba pasando al otro lado del mundo. No con detalles como se sabe ahorita, que la información la tienes en un segundo por, por obviamente la obra y gracia del Santa Fe de Sociales, pero ya existía la... ya existía la certeza de que había un mundo allá, del otro lado. Era la certeza de que saliendo de tu casa no estaba el mar, sino que hay casas, hay valles, en si vives en un país grande, en el caso de los que son los mexicanos, que es el catorciavo país más grande del pinche mundo, y adelante de ese país hay otros países, y hay gente, y también vive, traga, caga, duerme, coge, sueña, bebe agua, se emputa, se pone contento, se deprime, como todo. O sea, ya en ese tiempo ya había esa interrelación, y también ya se sabía de las movilizaciones importantes que estaban principalmente en Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra, en Francia, en España, en nuestro propio país, en Argentina, y en varias regiones de África, que eran las movilizaciones importantes de los primeros 50 años del siglo XX. Entonces, ya había evidencia de que si podía haber pensamiento racista o no. Y, pero pasa algo curioso, se supone que el pensamiento racista se empezó a relegar, al menos en Europa, a partir de... Aunque la realidad del pensamiento racista siempre ha existido en los europeos, pero digamos que en el sentido de un punto de vista social, se empezó a relegar a partir del siglo XVIII, en el famoso siglo de las luces o de la ilustración. Y gracias a pensamientos de personajes como Juan Jacobo Rousseau, o este... o el varón de Montesquieu. Había su contraparte que había güeyes que eran ultra racistas, como el pendejo de Marques de Sade. Digo pendejo en el sentido, en este caso es insultante, no lo digo porque sea un pendejo, porque de hecho es un güey que era bastante inteligente para salirse con la suya, y para crear el tipo de obras retorcidas que hace, como los 120 días de Sade o Dama, de hecho se los recomiendo, está muy buena, leanla. Pues sí requiere de cierta inteligencia y cierta precisión lógica. Bueno, y aparte de muchas experiencias, creo que güey saben. Bueno, no, te les digo, en el siglo XVIII ya empezó a regalarse ese pensamiento pendejo en cuanto a la existencia de castas, de razas, madre y media. Al menos, les digo, en algunas partes de Europa. Y se supone que ese pensamiento, cuando entramos a la edad moderna, estamos hablando de 1821, hasta 1888, 1890, más o menos, se supone que ya ese pensamiento había muerto. Les digo, al menos la gran mayoría de los países. O sea, en México, pues sí, así continuó, de hecho se profundizó con el porfiriato. Pero, ya sería según relegado un poco con la revolución, al menos los primeros cinco años de la revolución. Pero pasa lo siguiente, que en el siglo XX, es en la fecha en la que se da la mayor evidencia del racismo y del totalitarismo medicinal, por cierto, totalitarismo materialista, que en otras épocas. Incluso más en épocas que eran bastante racistas, como en la época del esclavismo, durante el gobierno del imperio egipcio, bueno, en el dominio del imperio egipcio, o del mismo imperio romano, o en la propia Edad Media, o en la época colonial, donde la gente era bastante racista y bastante imbécil. En ese caso era bastante imbécil, porque tenían falta de instrucción, tenían la mente bien lavada del cerebro con las religiones, o tenían un criterio bastante banal de su propia existencia, que ellos mismos solamente se conseguían como una cuesta perfecta y al mismo tiempo perfecta, y que los demás valían madre. Pero, se supone que en el siglo XX, hay un gran avance de tecnología, un gran avance de ciencia, un gran avance en las artes, en las formas de pensar y actuar, y resulta que es el siglo donde hay mayores evidencias del racismo, y no, no voy a citar el nacionalsocialismo como ejemplo, porque el nacionalsocialismo en base no está enfocado a un racismo. Sí, proponerá la supremacía de razas puras, pero, nunca dice que una raza pura como tal va a discriminar a la otra. Y esto se los pongo de prueba, porque el mismo Hitler manda una carta a Manuel Lavey y a Camacho, de acuerdo, o sea, respecto a las situaciones que era el Estado de México, antes de la segunda guerra mundial, y la primera parte de la segunda guerra mundial, antes de lo del sabotaje de los... ¿Cómo está? Los... Los... ¡Eh, ti! Perdón, no me he hecho perros, que está el perro de mi abuelito afuera, pero no lo voy a meter ahorita, porque ahorita que ellos están ganando, que ellos lo meten. Bueno, este, y mi perro, pues está la gran, va a gustar tanto, bueno, mi perro, a veces no importa. Este... Eh... ¿Qué es el... Ah, sí. De por sí le voy a meter verlo. Bueno, este... Como estaba diciendo, Hitler manda tanto una carta a Mahatma Gandhi, como a Manuel Lavey y a Camacho. Y en ambos, en ambas cartas, en el caso de Mahatma Gandhi, respeta el movimiento que puede hacer Mahatma Gandhi, y también respeta el valor y la supremacía de la raza hindú. Por el otro lado, este, aquí en el... En México, él le manda la carta a los niños, solamente le promete que es que devuelve el territorio que le quitamos, este... Que le quitaron los gringos a nuestro país y así, sino que él hace un arrependo y una conmemoración hacia el pueblo mexica, hacia los pueblos originarios de México. Y él, de hecho, marca que a pesar de que la población mexicana sufrió un severo desméxica, es así que realmente nosotros como civilización, como pueblo, como nación, somos una cuestión muy aparte. De hecho, creo que de él nace la frase como México no hay dos. No nació de un pambolero pendejo que andaba viendo la selección mexicana a jugar, ni tampoco nació de algún pendejo de Televisa. Creo que el creador de la frase fue Hitler, de como México no hay dos. Entonces, él les puede decir que como tal, el nacionalsocialismo no habla de racismo, no es diferente, y eso es a lo que voy a ir al punto. Quiero tocar. No es de supremacía, tal vez de una raza pura. Pues en este caso, bueno, yo lo veía en raza aria, aunque los cabrones no tenían ningún cuantimita genética, y ellos veían que la raza aria eran los iraníes, no los alemanes. Pero bueno, este, en el siguiente caso, sí había movimientos como los movimientos anarquistas aquí en México, donde se defendía muchísimo, en una postura hispanista, por otro lado había movimientos como los movimientos agrarios, que se apoyaba mucho un punto de vista indigenista y demás. Aquí en México. Y, entonces, eso solamente en México, pero en general todo el mundo se asentó bastante en el racismo, sobre todo contra los negros, y lo gracioso es cuando era el momento en que los negros estaban peleando por sus derechos y por su autonomía. Y era el mismo momento en que se dio mayores divisiones de racismo, y no se crean, también los negros se empezaron a comportar de manera racista. El ejemplo más claro, los pendejos del Ku Klux Klan y los pendejos de Black Power. Bien, el pinche Ku Klux Klan era una secta, por decirlo así, una sociedad secreta más bien, de puros idiotas, sin nada que hacer, con un chingo de barro en el culo, que se creen el Gran Chile por ser descendientes directos de los pobladores ingleses de las regiones sureñas de Estados Unidos. Eran conservadores a morir, les cagaba la madre los católicos, los protestantes, ellos eran anglicanos, su religión era la iglesia anglicana, y les cagaban la madre los protestantes, los católicos, los latinos, los negros sobre todo, quien más, los que utilizaban el método científico, en general, necesariamente fueran ateos, o así, en general, científicos. todo aquel que estuviera en contra de su ideología de mundo perfecto elegido a manos de su dios perverso que ellos mismos se crearon, a tal punto que ni siquiera ellos mismos reconocían a Cristo como dios, sino que ellos tenían una visión bastante pendeja de dios, y de hecho estos cabrones llegaban y existen de 1800, pero creo que ahorita todavía existen, pero ya son muy pocos güeyes, o a lo mejor ellos van a ver un chingo, pero están bien ocultos, porque ya cualquiera que los ve en la calle con pinche discos plan, y vea que en el pinche mamón, pues les meten un pinche balazo, entonces pues yo al menos de pendejo yo me andaría como, ay soy del cucuclano, este, odio a los negros, en un barrio negro del Bronx, este, a que me metieran una pinche baliza, entonces, y bueno, estos güeyes llegaban en las, en las plantaciones, secuestraban negros, los sacrificaban, quemando a los vivos en la cruz, y, pasa que en 1940, precisamente con la segunda guerra mundial, un grupo de negros muy radical, surge, y empieza a crear grupos, este, subgrupitos, que al final, en conjunto se conocerían como los Black Power, uno de esos grupos muy famosos, que de hecho lo ponen en la película de Forrest Gump, son las panteras negras, y todos esos güeyes, lo que hacían es que, iban y cazaban cucuclanes, hasta el punto de dices, de ahí, ay que chingón, estos negros musculosos, le están poniendo una vergüiza a sus pinches tan viejos gordos de cucuclan, ee, iba todo bien, hasta que, los sesentos, sesentos, con los movimientos, y demás madres, empezaron a meterte con latinos, con mexicanos, con árabes, con güeyes, precisamente que no fueran negros, y empezaron a acentuar su supremacía como rato negro, ese es, este, el otro punto, por otro lado, se daba también, mucha rechazo, como les digo, hacia los latinoamericanos, hacia los mexicanos, de hecho, entre los sesentos y los sesentos, incluso la, inexistente hermandad metalera, se daba mucho que, los metaleros, que eran de origen europeo, los metaleros, metaleros gringos, o los metaleros negros, y en el tiempo había metaleros negros, casi, no hay negros, que se ve metal, este, que tenían mucho recelo, hacia, discos, yo digo, tengo un poco de sueño, hacia la banda metalera, de acá del, México, de la raza, y hacia los güeyes, que eran de latinoamericanos, y a su vez, estos cabrones, pues obviamente, decían, no, pues yo soy de orgullo mexicanos, de orgullo, que la chingada, pues se agarraban a putazos, con esos güeyes, y pues ya imaginarán, el tipo de pendejada, que les determinaban, esos son los extremos, digamos, no tan, en un extremo, en un extremo muy claro, pues si son, Kukuskan y Black Power, que terminó con la muerte, de miles de personas, por, y de las pendejas, eh, pero, ahorita resulta, que en el siglo XXI, parece que volvió, siempre se la semilla, de la mediocridad, porque la volvió, a proliferar, el racismo, pero lo peor de todo, es que los racistas, actuales, saben que el racismo, como tal, es una pendejada, pero buscan justificarla, y lo peor de todo, es que no lo hacen con falacias, como el clásico troll idiota, que no sabe, cómo evadir la situación, y aplica falacias, no, tratan de buscar una, una justificación, moral, ideológica, este, científica, social, de que, exista el racismo, y lo más gracioso, que la mayoría de los güeyes, que son racistas, ni siquiera son gente, que se puede decir, de sangre pura, entre comillas, porque, este, es el otro, de su partida, aquí en México, ya la, el 80 o 90%, de la población, ya es mestiza, incluyendo, a, indígenas, que hay entre, porque, ustedes se van a dar cuenta, en los pueblos indígenas, incluso los pueblos, que se mantienen, entre comillas, se mantienen intactos, ya hay, desde 1800, hay muchas personas, que tienen un apellido español, como, González, Rodríguez, Vázquez, y son indígenas, eso te da a entender, algo que no son ya indígenas, 100% puros, bueno, si nos vamos a esa pendejada, de la pureza, de la impureza, que, no, no somos, agua purificada, para beber, para que, nos interesa, por esa pureza, este, ya no son indígenas, como tal, o sea, descendientes de, pues, si son, descendientes de indígenas, de indígenas nativos, de aquí, o sea, originarios, de pueblos originarios, pero ya no son ellos, como tal, indígenas, al 100%, ya tendrían, entre su, remanita, sangre española, o mestiza, de esa época, por cierto, según los güeyes, de Tlaxael, por cierto, les voy a recomendar, la página, para que la visiten, dicen que, el término mestizo, es despectivo, es este, por eso, bueno, voy a tratar, de no usarlo, aunque realmente, a mí nunca, me pareció despectivo, bueno, pasa, que entonces, les digo, este siglo, empiezan a aumentarse, los números de racismo, en todo el mundo, desde los clásicos, pendejitos, de skinhead, que están, en todos los pinches, lados del mundo, y por ejemplo, en Estados Unidos, tienen bastante fuerza, siguen, los movimientos negros, de raperos, o de cico peros, o de bandas, barrios, pandillas negras, que siguen, en Chile, pero, a mí me es preocupante, que aquí en México, haya aumentado, el nivel de racismo, tomando en cuenta, que nosotros, no tenemos, ni siquiera, por qué, posicionarnos, en un punto, racial, no tenemos, por qué hacerlo, tomando en cuenta, que lo que les digo, que somos, de distintas razas, y que también, que aplicando, la antropología, el término, raza interhumana, no podría aplicarse, ¿por qué? porque realmente, la mayoría, de las expresiones, que tienen, cada, más bien, cada grupo, racial, o cada etnia, genética, son solamente, fenotipos, como la piel, entonces, eh, aplicar, este término, esta terminología, y aplicar, un pensamiento, resistente, de lo más, imbécil, en primer lugar, analicen el racismo, yo se les puse, el ejemplo, con guppies, o con betas, supongamos, voy a poner, el ejemplo, con betas, aprovechando, que yo tengo betas, tienen ustedes, una, un estanque, grandísimo, de peces betas, supongan, que tienen, puros ejemplares, que no son, violentos, en general, saben que, pues, agresivos, violentos, tal, tal, supongamos, que no son violentos, y tienes una población, que les gusta, unos mil ejemplares, entre esos mil ejemplares, tienes, diez de cada tipo, y se pueden, criticar por color, por tipo de cola, bla, bla, pero lo voy a manejar, así, tienes, diez colas de velo, azulito, diez colas de velo, rojos, diez colas de velo, morados, diez colas de velo, verdes, diez colas de velo, verde metálico, diez colas de velo, blanco, diez colas de velo, camboyanos, diez colas de velo, este, camionos, mármol, y diez colas de velo, mariposa, color que ustedes gusten, a su vez, tienes, la misma cantidad de coloración, pero son diez, cola, cola corona, tienes, otra misma cantidad de coloración con esos, y son diez, cola de espada, y así, se repite, se repite en color, para no irme repitiendo colores, lo repiten con, cola de, cola de cuchara, o cola compte, otro grupo de diez, de colores, de, este, placas, otro grupo de diez, de half moon, otro grupo de diez, de, deltas, otro grupo de diez, de super deltas, y otro grupo de, de rumbos, y, aparte, tienes una población que son cruzas, de, hijos, de varios de estos tipos de vetas, que te salen, coloraciones de gas, coloraciones de, este, dragón, ah no, olvidar, hay una población, de vetas, que son en todo caso de diez, de cada tipo de cola, pero son vetas dragón, y, has de cuenta que tienes mezcla de, placas con, salvaje, con, cola de velo, con la chingada y media, vemos que esos serían los mestizos, serían los últimos, 400 o 500, que te quedan, ok, eh, si nos vamos en esta idea, y que estos güeyes, los poetas, fueran, se basaran su, agresividad en cuanto a racismo, quedaría de lo siguiente, o una, ellos mismos, autoclasificarían, por la forma de sus colas, se irían, y agruparían, solamente por sus pinches colas, o, se agruparían por el color, digamos, azules con azules, verdes con verdes, rojos con rojos, en el ejemplo, vamos a aplicar, los colores, imaginemos, que se van, que se van, a ese color, pónganse a pensar, que, digamos, el grupo, de los betas rojos, se van a romper la madre, con el grupo, de los betas dragón, ¿por qué? porque ellos, como son rojos, somos rojos, somos color sangre, somos agresivos, y nos pelan, no la pelan todo, pero resulta, que los betas, que son dragón, como tienen, el cuerpo metálico, o sea, de color metálico, y vicente, y nosotros somos brillositos, somos los elegidos, de Dios, papá de Dios, beta, que, me hacen los más vergas, y les vamos a aportar su madre, a quien se ponga, resulta, que, se meten con los güeyes, que son azules, no, pues ni madres, esos pendejos, se creen en el gran chile, porque brillan más, y los otros pendejos, porque, se creen la gran verga, porque ser rojos, ni madres, les vamos a meter una chinga, lo mismo pasa, con los verdes, y con los, este, camboyanos, con los morados, con los, fancy, con los mármol, y con los, mariposa, imagínense, nada más el contexto, como se estarían peleando, solamente por el color, no tanto, porque el otro güey, le caiga gordos, digamos, un pez beta, verde, tiene de amigo, un pez beta, azul, pero, pues, como toda la raza, de betas azules, se van a romper la madre, con los de betas verde, pues, él también le tiene que saldr, sobre su amigo, o sea, desde un principio, pónganse a pensar, es una, una idea, bastante pendeja, en animales, y como se les presentó, se oye muy pendejo, imagínelo, en humanos, en tiempo real, en campo, lo decepcionante, no es que haya racistas, en la calle, sabe reconocerlos, sabe decir, no, este güey es un racista, puedes mandar a chingar a su madre, te puedes meter una maderiza, si el pendejo te saca, este, las clásicas, clasificaciones, babosas, de por qué ser racista, o porque, o a lo mejor ni la sabe, y nada más para darle su buena, su buen escarmiento, pero lo molesto es que, hay mucho racista en internet, a la verdad si son troles, pero, la verdad que yo si me, yo he tenido la mala suerte de toparme con los que, no son troles, güey es que en verdad, si creen que por, nacer en X país, o por nacer de X, color de piel, son mejores, pero en qué lo basan, en qué lo basan, bien, hace tiempo, hace como uno, un año exactamente, me puse al brinco, con un güey que era cubano, porque el güey se sentía el gran Chile, porque sé que era de ascendencia alemana, y yo, ajá, yo tengo entre mis genéticas, ascendencia española, azteca, totonaca, zacapuaxla, italiano, y no por eso me siento el gran Chile, porque tomando en cuenta, que los italianos, se sienten de los romanos, los españoles, también tienen combinación, genética romana, junto con árabe, junto con goda, y este, y de, ¿cómo se llama? y gala, y justo que también, que tengo genética de mexicas, y tengo genética, los indios zacapuaxlas, que son, los que se aventaron a partir de la madre, cuando se dice, en 1862, o porque tenga genética, tisunaca, que también fue un pueblo, de gran importancia, social, durante el postgráfico, no por eso me voy a creer Superman, al contrario, en todo caso, yo sería una vergüenza para ellos, si ellos tuvieran pensamiento racista, que de hecho, si era lo más seguro en ese tiempo, porque soy una degeneración, por ser un pinche revóltero, pero a mí nunca, tengo los ojos, tengo una nariz, tengo una boca, tengo dos manos, cada mano tengo cinco dedos, tengo dos pies, cada pie tengo cinco dedos, tengo un cerebro, un corazón, un pene, dos huevos, o sea, no tengo, en la ocasión les digo, no tengo nada extra, para decir que soy especial, en ese sentido, entonces, pues yo estuve debatiendo con él, primero me lo estaba troleando, pero después, entre trole y trole, él empezó a sacar su pinche pensamiento de imbécil, y él basaba, según su cuestión racial, fíjense muy bien, él lo basaba, en cuanto a belleza estética, muchas ideas, no, pues sí, tiene razón, ajá, recuerda en primer lugar, que la belleza es algo subjetivo, lo que para uno puede ser feo, para otro puede ser atractivo, este, pero luego ya estaba en belleza estética, el güey se sentía un hijo, un papi el cabrón, de modo, de hecho, la forma en como ya empezaba a hablarme por, por los comentarios del video, donde lo estaba atacando, se veía bastante afeminado, no sé, a mí en lo personal, yo soy homofóbico, pero empecé a dar asco, la verdad, se autochuleaba bastante, el güey, se creía un pinche metrosexual, y en eso basaba su pinche racismo, le digo, a ver, pendejo, eres cubano, digo, no, yo soy cubano, porque yo nací cubano, güey, pero yo la verdad me siento alemán, porque mi familia es de ascendencia alemana, el pendejo te lo olvida, que hay constituciones, y que la constitución del respectivo país, dice que cuando naces en X país, automáticamente tienes la nacionalidad de ese país, al menos, que hayas nacido bajo la tutela, o el, este, de tus padres, bueno, bajo el guardo de tus padres y ellos, tengan un pasaporte que te avales como, este, o sea, ellos mismos, no te van a sacar el pasaporte de la ciudadanía nacida, que te avalen como ciudadano del país de donde vienes, claro, excepto en México, cualquier güey que sea, que nazca aquí en México, o que nazca en alguna instalación mexicana, entiendas en naves, barcos, este, automóviles, estaciones militares, etc., o que sea hijo de padre o madre mexicano, o de padres mexicanos, ella ha nacido en el planeta Marte, aquí es mexicano, técnicamente cualquiera de güey que sea mexicano, o sea, que haya nacido como mexicano, es mexicano, pero la nacionalización está bien perra, pero bueno, es un otro punto, o sea, el ejemplo es ese, el güey no se puede decir alemán, porque su familia, a partir de su abuelo, nació en Cuba, el güey es cubano, de duela ser cubano, es cubano, el güey basaba, según también su racismo, en decir que los indígenas, solamente servían para mano de obra barata, y teniendo un coeficiente de intelecto al bajo, y que por eso se les tenía que tratar como lo que eran, mulas de carrera, y así me lo dijo el pendejo, a mí la verdad me dio un chingo de coraje, porque es un pendejo, que sí está mamado el güey, yo creo que he visto según el cabrón que sabe Jiu Jitsu, y Krak Magra, pero yo creo que si nos agarramos el putazo chido, yo, ay, está en el estamento de manejo de cuchillo, pero yo creo que si nos agarramos el putazo chido, si me la llevo con ese cabrón, pero, entonces yo creo que sí terminaría ganándole, porque, va a decir que por naturaleza mexicana, ajá, que somos menos violentos, tenemos un poquito más de la adrenalina, pero, pues les digo, o sea, físicamente aunque sea guapo, aunque sea güerito, blanco, verde, mamado, no le dan ningún derecho para decir que otras personas sean, deberían ser tratadas como mulas de carga, en primer lugar porque, el pendejo Jiu se lo dije, todos tenemos derechos humanos, existe algo llamado derechos humanos, existe algo llamado derechos individuales, que la aplican en todo el mundo, y el pendejo me contesta, que los indígenas, los negros y los asiáticos, no merecen derechos humanos, ¿basado en qué? o sea, ¿por qué dice eso? o sea, yo me pregunto, métanse un poco en la psique de este imbécil, que lo hablaba en serio, ya dice que no era troleón, lo hablaba en serio, pensar, que porque eres guapo, te hace superior, a alguien que te comiese feo, pensar que porque eres blanco, te hace superior, a alguien, que tenga la piel morena, o que la tenga, y tenga la piel muy oscura, o que tenga, este, rasgos asiáticos, pensar en que por ser, no ser blanco, una persona tiene un coeficiente intelectual bajo, pensar, que solamente sirve para el trabajo, pues, o sea, pensar todo eso, y el güey para colmo, es una persona, si es el clásico hijo de papi, que administra una empresa, pero el güey tiene estudios en derecho, le dijo, tiene estudios, tiene, es un güey, tiene 28 años, y cuando, cuando lo contacté, estaba haciendo una maestría, en, economía, y que ese tipo de personas, que sencillamente, se van por ese lado sociocultural, del ser humano, piensen así, o sea, la verdad, a mi se me hace bastante enfermo, son güey, yo le dije, es la neta güey, ve con un pinche, psicólogo, un psiquiatra, que te digan que pedo, o no sé güey, ve que pinche educación, tuvieron tus padres, tuvieron tus padres, porque es un pensamiento, bastante lacra, el que tienes, neta, que, una persona así, enfermiza, con un pensamiento, bastante cagador, no lo vi, no he conocido ya en mi vida, se lo dije, me dice, pues no, dice que de hecho, sus padres lo instruyeron así, y que por pensar así, han sido exitosos en la vida, y yo me pregunto, como es que, se puede ser exitoso, humillando a los demás, solamente por el color de piel, o por la procedencia que tenga, yo en lo personal, a mi se me hace, ese tipo de gente, bastante pendeja, porque no tienen, ni siquiera el conocimiento básico, de biología, o, de ecología, o de lo que sea, que se, de antropología, sociología, de nada, que tenga que ver con ser humano, muchos pendejos, ni siquiera saben de alguna ciencia, lo mucho, es exigirles demasiado, que sepan, sacar la tabla del 10, de multiplicar, y no es el primero, me he encontrado con varios, que justifican el racismo, muchos sobre todo, son gente de derecha, justifican el racismo, el clasismo, justifican que la gente, que sea, de raza autóctona, deba ser pobre, justifican, lo peor de todo, que justifican, con bases, estúpidas, en lo personal, pero son bases, que son avaladas, lo peor de todo, por científicos, por investigadores, que su raza, tenga que ser superior, a las otras, y lo peor de todo, es que esa pinche gente, está infectando a los niños, está infectando a los jóvenes, para que tengan, esos eofanismos, esos pensamientos, bastante, naninos, bastante negativos, o sea, no de chingados, estamos parados, por eso es que no concuerdo, con el pinche, el pinche gross en esto, porque, él te aplica la clásica, es que ahorita, sabemos que es maracismo, porque tenemos más comunicación, con otros güeyes, y porque somos más gente, o sea, aplicando a la lógica, pues sí, si de todo va a ser más, porque hay más gente, o sea, por cuestiones de la mayoría, pero, estamos hablando, que en el sentido del racismo, no es que nada más diga, ahí voy a ser racista, y ya, odio a los judíos, odio a los negros, odio a los mexicanos, odio a los blancos, no, el hecho de ser racista, primero, tiene que ver con cuestiones de educación, o cuestiones de influencia, segunda, tiene que ver, que la persona que sea racista, encuentre en ella la satisfacción, o un beneficio, y tercera, es que, primero, hay que terminar de analizar, por qué, esa persona ve el racismo, como, como una, como un factor de vida, una forma de vida, respetable, incuestionable, y para colmo, que lo consideren algo bueno, positivo, de sus propias personas, que es racista, no lleva nada, ser racista, no lleva nada, decirte, que poder, en mi caso, por ser mexicano, yo, soy Dios, no lo vale, por qué, porque, como les digo, solamente color de piel, nosotros quitamos la piel, y somos, estructuralmente, la misma chingadera, no sé, en qué basan, no sé, es que, como decir, por el color de piel, va a sentir, que una persona, más estúpida, más atrasada, es cierto, que ha habido, una segregación, al menos aquí en México, en lo gubernamental, en lo social, y más que nada, por los estereotipos, que las mismas televisivas, están marcando, de una aceptación, a lo blanco, a lo europeo, y un rechazo, hacia lo nativo, de una sim, hay personas, que saben, les cae el vento, saben tomar en cuenta esto, y lo dejan ir, pero, que onda con esas personas, que pues, no son influenciadas, por televisión, no son influenciadas, por grupos pendejos, como los skinheads, que se dejan, quieren buscar, esta justificación, al racismo, son criados, como racistas, por parte de sus familiares, que aparte, quieran ver, el racismo, como una nueva forma, de libre pensamiento, yo creo que es parte de, quieren creo, revivir el marxismo social, el marxismo social, no sé, pero, son pensamientos, bastante negativos, en ambos casos, no sé, qué justificación, traten de buscarle, quieren que, incluso, muchos quieren, que se deje, es una ley de apartheid, en varios países, de nuevo, o sea, en qué basan, tanta pendejada, y lo peor de todo, que estas personas, no nada más, son salteados, que digamos, conocí a este güey, que le digo, es de Cuba, y de repente, conocí a un güey, que era de España, luego un güey, que era de Rusia, luego un güey, que era de México, para la zona norte, que era racista, o sea, gente que era racista, pronto, sí, son güeyes aislados, y vale madre, no se conocen, jamás se conocen, a nadie, a lo mejor, solamente comparten, que son racistas, pero qué pasa, cuando hablamos, que en una población, específica, hay gente racista, o que la población, en sí misma, sea racista, o que permita, la proliferación, de grupos racistas, como los grupos, neonazis, aquí en México, que por cierto, son la gran pendejada, de antemano, se los digo, no sé, qué es lo que impulsa, la gente, para que regresen, a ese pensamiento, ahora bien, vámonos un poco, fuera del racismo, y vámonos a lo que son, la discriminación, por regionalismo, qué onda, con los pendejos, que son del norte, que se creen, que por ser de Monterrey, que creen, por ser de Saltillo, de cualquier ciudad, fronteriza, como Ciudad Juárez, son mejores, que los mexicanos, que estamos en el centro, o en el sur, y al mismo tiempo, qué les hace creer, a los mexicanos, que vivimos en el centro, a muchos mexicanos, que somos el gran Chile, si solamente, la mayoría sirve, para los pinches putazos, y ya, viendo como hacer racistas, y ya ni como estamos, recontrajodidos, o peor, se sienten orgullosos, de ser, y el centro, pues, de pinches ratas, o ser pinches piratas, o ser este, pinches lacras, sin oficio, ni beneficio, y lo mismo pasa, con el sur, qué tranza, con los del sur, igual se creen, la gran chingadera, por, que están más cerca, de Guatemala, más cerca de los mayas, o porque según ellos, tienen todo el recurso, y sostienen al país, o sea, estos tres pensamientos, son bastante imbéciles, no entiendo, por qué debe de haber, una segregación nacional, porque es que, el regio, tiene que ser más chingón, que el chilango, el chilango, tiene que sentirse más vergas, que el jarocho, el jarocho, tiene que sentirse más vergas, que el poblano, el poblano, tiene que sentir más chile, que el tapatío, el tapatío, tiene que sentir, más, este, más, riadudo, que el oaxaqueño, o sea, por qué pensar, esas ideologías estúpidas, de por sí, les digo, la cuestión del racismo, en cuanto a otras razas, hacia nuestra raza, en cuanto a la xenofobia, en cuanto a otros países, hacia nuestro país, está muy cabrón, por qué entre nosotros mismos, nos estamos echando tierra, cuál es el trasfondo histórico, cultural, y me gustaría saber, que lo justificaran, basado en lo científico, para decir que, porque seas del norte, del centro del sur, eres mejor que los demás, que viven en el resto del país, les voy a jurar, les digo, les juro por Dios, y les puedo asegurar, que no van a encontrar, una justificación, biológica, social, o médica real, que les puedo decir, primera, que el racismo, sea algo, factible, algo irrefutable, algo que debe ser, incuestionable, y mucho menos, algo que sea bueno, positivo, en cualquier historia, de la humanidad, y lo mismo, pasa con los, revolucionarismos, idiotas, en el caso de mexicanos, al fin de cuentas, todos somos mexicanos, a la verga, malo fuera, que, cada parte de México, estuviera segregada, en la nación independiente, y, disculpen, es el pinche sueño, y, a su vez, que fuéramos autosuficientes, pero al mismo tiempo, tuviéramos que intercambiarnos, recursos, como pasa en varios países, como los, muchos de los países, de la antigua Unión Soviética, malo fuera, también les digo, que, estuviéramos segregados, en una parte, porque, la parte, no, la parte que había en Sudáfrica, contraía a beneficiar, incluso a los mismos blancos, perjudicó, porque, que empezaba a generar, disturbios e inconsistencias, entre las, precisamente, las diferentes, etnias, que habitaban Sudáfrica, otra cuestión, por ejemplo, en Estados Unidos, en las cárceles, se sigue dividiendo, las cárceles, por raza, se divide, a los blancos, de los, no tan blancos, digamos, son de la ascendencia, como una chica hispana, o de, otra ascendencia, o sea, o que sean mestizos, o que sean de origen irlandés, a esos güeyes, los separan de los negros, a los negros de los judíos, los judíos de los mexicanos, los mexicanos de los latinos, y los latinos de los árabes, porque siguen haciendo, esas pinches divisiones, pendejas, en las cárceles, ustedes mismos, preponderan, a que se formen, pandillas internas, en las cárceles, basadas, en conceptos, como la raza, precisamente, conceptos, bastante pendejos, y luego, se quejan, de los pinches motines, o sea, que pinche, justificación, hay, me gustaría saberla, que me pasara un artículo, y diga, ok, el racismo, es justificado, tal, 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 les voy a decir algo, es posible que sea natural, en la especie humana, que es algo muy común, pero no porque sea algo común, significa que sea bueno, o positivo, eso deben de tomarse, en la cabeza, yo creo que no voy a parar, porque, se me están cruzando las palabras, el señor está ganando, yo creo que me voy a dormir una hora, y, pues, no sé, solo piénsenlo, solo piénsenlo, hoy no voy a dar consejo, me da una pucha hueva, estoy cansado, no puedo hablar más del tema, porque en general el tema, me es nefasto, si quisiera hablarlo, abordarlo como se debe, tendría que abordarlo, que es en un principio, que es todo, antes de generar una opinión, esta realmente fue una opinión, pues la verdad les digo, no me es grato, no me es grato hablar del racismo, se me hace que la gente que es racista, es bastante pendeja, se me hace que es bastante miserable, y peor, los que tratan de justificarlo, pero pues bueno, les digo, si alguien me puede decir una justificación del racismo, se los agradecería mucho, cada día se aprende algo nuevo, digo, bien, ahora si se lo lavan, yo voy a jadear un rato, porque si no, se me hace que tarde con la escuela, me voy a ir como a la una o a las dos, pero, tengo un sueño, no, no estoy muy agotado, o sea, es que, igual están en escatones como yo, si se está en mina de noche, descansen, yo sé que es el único consejo que pueda, el celular, no,